Hola amigos, nuevamente yo aquí en su espacio Ideas que Innovan. Mi nombre es Rosita García, vamos a hacer un proyecto totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer, pero siempre estando a la vanguardia de las manualidades. Para este proyecto los materiales son los siguientes. Gracias por ver el video. Bueno, es muy fácil que en cualquier despensa de eléctricos, en una ferretería, podamos encontrar estos materiales. Y vamos a iniciar haciendo una extensión, la extensión de luz, en la cual vamos a unir la parte del benjamín, vamos a tener el soporte para que él no se vaya a mover, vamos a tener la T que va a tener sus cuatro auxiliares, el tubo conector que va a llegar a una T. Cuando ya tenemos esta parte armada, vamos a tomar con mucho cuidado y vamos a ayudar a que el cable que tenemos con el benjamín aprisione en esta parte. Cuando llego acá, que tenemos ya toda esta parte armada, vamos a asegurar muy bien el benjamín y nos vamos a ayudar de nuestra pistola de silicona. Le aplicamos suficiente pegante a la parte plástica. Y vamos a hacerle presión para que los cables queden adheridos. Le aplicamos esta parte de la silicona que queda aquí por fuera, humedecemos nuestros dedos y vamos a ayudarle a cerrar. Aquí por fuera voy a aplicar un poquito, dedos mojados y vamos a sellar nuestra silicona. Y vamos a hacerle presión para que los cables queden adheridos. Cuando ya lo tenemos aquí listo, vamos a iniciar con la parte inferior de nuestra lámpara, teniendo en cuenta que el cable quede en la parte de atrás. Vamos a tomar, vamos a iniciar con dos tubitos que van a medir aproximadamente 12 centímetros y vamos a ponerlos bien apretados de lado a lado. Iniciamos con dos coditos, son los que tienen forma de L, que van a estar en los extremos. Aquí ya tenemos la parte donde él se va a sentar. Seguimos con las piernas tomando, en este caso, tubitos de 25 centímetros. Lo mismo, siempre asegurando muy bien los tubos para que a nosotros no se nos vaya a desbaratar. Seguimos con, nuevamente, con la parte del codo. Vamos a tomar, estos todavía no los voy a asegurar muy bien. Vamos solamente a sobreponerlos para poder darle el movimiento que yo quiera a mi figura. A los extremos, nuevamente, codito. Y vamos a utilizar un tapón con un pedacito de tubo de 8 centímetros. Apretamos muy bien esta parte. Cuando ya estamos seguros de la posición, voy a poner los pies como yo quiera ponerlos. Los podemos poner así o yo también puedo alargarlos un poco más. De acuerdo ya a lo que nosotros queramos y la figura que nosotros queramos trabajar. Si yo quiero ponerlo un poquito más largo y que mis pies tengan un poco más de movimiento, puedo hacerlo de esta forma, alargando los últimos, el último acople. Puedo utilizarlo de esta forma. Y puedo utilizarlo de esta forma. Y tenemos aquí los pies de mi mano. Recuerden siempre, antes de ponerle los pegamentos para que ustedes puedan tener sus piezas totalmente puestas, siempre lo vamos a armar así y después le ponemos el pegamento en las uniones. Ahora nos vamos a ir a la parte de los brazos. El cual tenemos aquí. El cual tenemos aquí. Codo. Ya cuando lo tenemos aquí armado, que sabemos cuál va en toda la estructura, vamos a tomar la parte del bombillo. Este bombillo lo vamos a poner en la parte superior y nosotros podemos organizarlo de tal forma que en vez de caperuza, nosotros podamos utilizar una gorra como caperuza. y así ustedes van a tener una lámpara moderna de las que ustedes están ahorita imponiendo para muchos espacios modernos de las casas, para gente joven o, por qué no, para una oficina. Podemos ponerle libros, una guitarra, lo que nosotros queramos tener también de complemento. Para que no se vea la parte del tubo, cuando nosotros vayamos a pintar, vamos a proteger el espacio con un papel o algo que a nosotros no se nos vaya a manchar donde nosotros estemos trabajando. Con un spray atomizador, van ustedes, lo baten muy bien y simplemente a unos 15 centímetros de distancia van a pintarlo, que quede pintado completamente hasta la parte del benjamín. En este caso no lo vamos a pintar todo. Recomendaciones, tener todas las normas de seguridad. Tapabocas, ojalá unos lentes, hacerlo en un lugar abierto. Aquí por las condiciones del estudio no lo puedo realizar, pero sé que ustedes en casa lo pueden hacer. Espero que a ustedes les haya gustado. Es un nuevo proyecto, anímense a hacerlo. Van a encontrar este y muchos más en la página de YouTube Hogar TV Channel. Ahí siempre recuerden, manito arriba y compartan. Bueno, y espero que ustedes me sigan en mi página Arte y Diseño Fomi. Mi celular 310-814-8585 y los veré en una nueva ocasión. Nos vemos. ¡Chao! ¡Chao!